Música Tomaré parte de mi tiempo para reconocerle, Presidente Anaya, la digna defensa del Estado y la Nación Mexicana manifestada ayer respecto de los asuntos de espionaje que vivimos todos los mexicanos. Muchas gracias, Presidente Anaya. Nos sentimos muy orgullosos de su posicionamiento en nombre de toda la Cámara de Diputados. Gracias a usted, diputada. Muchas gracias. Estimados amigos, muy buenas tardes. Desde esta tribuna les propongo más avances en materia de derechos humanos, en la inclusión democrática y en la construcción del Estado con visión humanista que todos queremos. Les pido su apoyo para incluir en el artículo cuarto de la Constitución la propuesta para crear la pensión para personas con discapacidad. Hace unos días, nuestro galardonado con la medalla Eduardo Neri, don Fernando Landeros, nos invitó a hacer una legislatura que trascienda. Votando esta propuesta a favor, estaremos haciendo visibles a 10 millones de mexicanos que tienen alguna discapacidad. La Organización Mundial de la Salud, en el informe anual sobre la discapacidad, recomienda trabajar en la inclusión de las personas en dicha situación. Esta adición que presento va en ese sentido, el de la inclusión. Por una parte, el primer párrafo le pide al Estado mexicano garantizar los derechos de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, y velará porque reciban servicios de salud y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad. Con ello, se estaría mencionando por segunda ocasión en nuestra Constitución la palabra discapacidad, que en su artículo primero lo refiere únicamente a temas de no discriminación. El segundo párrafo de esta reserva busca crear la pensión antes mencionada, y diría lo siguiente, los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán el derecho de recibir una pensión para garantizar sus gastos básicos de manutención en los términos que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión. De esta manera, se estaría garantizando una pensión como apoyo para ellos y sus tutores. La democracia es inclusión. Hoy tenemos la oportunidad de plasmar en la Constitución, en donde se reflejan los más grandes anhelos y aspiraciones de la nación mexicana, la mayor expresión de la solidaridad del Estado mexicano con quienes por décadas han estado en el olvido. Podemos hacer visibles a más de 10 millones de mexicanos que sufren alguna discapacidad, no sólo a aquellos que por la edad tengan disminuidas sus capacidades motrices, visuales o auditivas. Incluir a la otra parte de la población, quienes principalmente son menores de edad, significa apoyarles para solventar los gastos del cuidado, para poder cubrir sus gastos de alimentación, vestido, terapias, gasto de transporte para asistir a sus rehabilitaciones, para pagar sus medicamentos y pañales. Compañeras y compañeros, hoy tenemos la oportunidad de brindarles vida digna a las personas adultas mayores, pero también a las personas con discapacidad. No los dejemos en el olvido. Apoyemos esta propuesta y démosle el incentivo a sus padres, familiares o tutores para rehabilitarlos y a ellos devolvamosle esperanza para seguir luchando. Señor Presidente, le pediría que si pudiera aceptarse que la votación para aceptar la discusión de esta reserva sea nominal. Muchas gracias. 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 Gracias.